El paciente se debe preparar, obviamente requiere de ayuno por lo menos de ocho horas, básicamente. Para el aspecto anestésico normalmente se da una sedación muy leve, se aplica como coadyuvante un poquito de anestesia local en la garganta para que no lastime el endoscopio a la hora de introducirlo. Se introduce a través de la boca, es un estudio relativamente rápido, el paciente no debe tener ninguna molestia puesto que se seda y se le aplica la anestesia. Así es como se hace. Gracias.